Bueno, la Universidad Nacional de Misiones no ha sido invitada a la reunión que tuvieron con el Presidente, pero leyendo la información que surgió después de esa entrevista, bueno, que se va a actualizar el envío de los fondos para gastos de funcionamiento y el compromiso de que la educación superior está en la agenda y que no va a sufrir recortes. Es un poco el planteo que se hizo en esa reunión. Los rectores que participaron llevaron la problemática del desfasaje en el envío de fondos, la inflación y la devaluación, cómo les afecta en el funcionamiento. Así que esa es un poco la novedad. Así que ahora estoy yendo a rectorada a ver si realmente el día de ayer se han actualizado el envío de los fondos. ¿Cómo se explica que Nación quiere recortar justamente a las universidades? Bueno, oficialmente lo único que tenemos de recorte este año fue 3.000 millones de pesos, que es de un programa especial que no viene dentro del presupuesto de la universidad para infraestructura. Eso es lo único que se anunció de recorte. Nosotros estimamos que la inflación eso nos debilita frente al valor adquisitivo de los fondos que nosotros tenemos disponibles este año, que fueron aprobados el año pasado, con una inflación del 15% y con un dólar de 19,3 pesos. O sea que ese es un poco el presupuesto que tenemos hoy para utilizar a la universidad de la universidad de Misiones. ¿Hay muchas complicaciones de infraestructura? Y en infraestructura tenemos, nosotros ahora hemos dado continuidad por gestiones que se realizaron frente al Ministerio del Interior, la continuidad de una obra que estaba suspendida, que es la obra del módulo de enfermería, pero tenemos el módulo de bioquímica y farmacia pendiente, tenemos presentado un proyecto de artes, también tenemos otro proyecto que tiene que ver con el IMAN IBS dentro de la universidad y bueno, despacito nosotros vamos a ir avanzando en el reclamo y en las gestiones de estos proyectos para darle continuidad. ¿Qué opinión le merecen las expresiones de una legisladora de este recinto, Mínder puntualmente no, señalando ella que es mentira los recortes? Bueno, el recorte al presupuesto propio de la universidad aprobado por ley no sufre recorte. Lo que sí es que se ve debilitado por la inflación y por la devaluación que sufrimos. El recorte viene en programas extras, no en programas propios del presupuesto. Pero es un recorte, digamos, de posibilidad de poder adquisitivo y de poder llevar adelante las planificaciones que cada unidad académica tiene con los recursos que dispone. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!